Bueno, nuevo episodio de Gran Utopía, estamos exactamente donde lo dejamos, en el episodio anterior, con el remolque aquí detrás justo, que este no es el que tenemos que llevar, es el que entregamos en el episodio anterior. Vamos muy bien acompañados, tenemos airbag delantero y dos airbags traseros, como estáis viendo por ahí. Rápidamente vamos al minimapa por aquí, mercado de transportes, estamos exactamente donde lo dejamos, en... ¿dónde era? ¿Lowich tal o...? ¿Era Croix Blanche, no? ¿Dónde se supone que estamos? ¿Mapa mundo? Estamos en medio. ¿Esto qué pertenece? ¿Arriba o abajo? Yo creo que era Lowich. ¿Me lo podéis decir por el chat? Gente de YouTube, recordad que estos directos los hacemos, valga la rebundancia, los hacemos en directo en el canal de Twitch, todos estos episodios son de directos del canal de Twitch. Estábamos en Lowich, o sea, arriba, ¿no? Vale. Hay una aquí de Coca-Cola. Distancia del trayecto, 77 metros. Creo que va a quedar un episodio demasiado corto, ¿no? 841 metros. 600 metros. ¿Pero qué rutas son esas? Mira, esta cisterna me mola, me mola más la cisterna, que también es de bebidas. Incluso pagan un poquito más. Si vemos que es muy corta, redirigimos un poco y ya está, y arreglado, porque si no, juguetes ya se nos va. Nah, esta me mola, me mola la cisterna esta. Y encima es pesada, 27 toneladas. Pues muy bien. ¡Vámonos! ¡Vamos! ¡Let's go! Venimos por aquí, nos subimos a bordo. Está lloviendo, vamos a arrancarlo primero. Ponemos los limpias y vamos a cargar en un momentito. Lo único, si no quitas el freno de estacionamiento, es complicado moverse. ¡Vámonos! Nuevo episodio de Gran Utopía. 60 con algo por ciento explorado, llevamos. Y a por el 100%. A ver, creo que en esta versión 1.10 de Gran Utopía no va a ser posible el 100%, porque todavía quedan un par de zonas que no se pueden explorar. En el episodio, hace dos episodios creo que fue, nos encontramos con una gasolinera. Y hay que probar la versión, la zona de la versión 1.9, a ver si lo han reparado. Pero es eso, el 100% todavía no se puede hacer, porque hay zonas que no se pueden explorar, básicamente. Pasas por encima y no... Y no se exploran. Pero bueno, algún día llegará el 100%. Justo pregunta Joystick, ¿ya arreglaron los bugs? Los de la 1.9 no lo sé, porque no hemos ido a esa zona. Pero hace un par de episodios nos encontramos con una gasolinera que pasaba lo mismo. Pero bueno, son cosas que debería de reportar yo directamente al creador, no en el mal sentido ni muchísimo menos, sino para informar al desarrollador y que pueda trabajar en las soluciones. Porque claro, el desarrollador igual no se ha enterado y si no le dan el aviso de que algo está fallando, pues no se entera, básicamente. Así que tal vez debería de reportar yo cada vez que nos encontremos con algo, hacer un clip de los directos, por ejemplo. Y decírselo al creador del mod, pero bueno. Venga, si nos encontramos a partir de ahora algo así, lo hacemos. Hacemos un clip del directo y se lo presentamos al... o sea, se lo enviamos al... al desarrollador. ¿Canadá para cuándo? Pues no lo sé. No sé cuándo haré Canadá. Yo creo que el de Canadá volveremos a empezar de nuevo, ¿eh? No lo sé. Es un Ford F-Max, si no me equivoco. ¿Por qué no usas embrague? Porque este camión en la vida real es automático y aquí en el simulador lleva una configuración automática. Por el tema de que me gusta simular el vehículo que conduzco. Tubaru, muchísimas gracias por ese segundo mes en el desguace. Grandísimo, tío. ¡Ay, ay, ay! ¡El Toledo! ¿Qué camión es? Lo acabo de mencionar, Iker. Ahí, ahí, joystick. Cuando nos ocurra algo de eso, alguno de los bugs, trabaja. Que para eso te pago como moderador. No cobra, ¿eh? Es broma. Es online, ¿no? Este mapa no es online. No se puede jugar online. Es un mapa mod y no se puede. Llevamos una patrulla de policía justo detrás y el límite son 50. Así que vamos tranquilitos. Tenemos a un kilómetro la empresa en la que cargamos. Ya veo unas curvitas ahí interesantes. Y son cinco minutos. Recordad que este mapa es escala 1-1. Escala real, un kilómetro equivale a cero, un kilómetro. Y los tiempos también son reales. A ver, señorito Volvo. Con la caravana. ¡Vamos! Vaya paseo te has pegado. Es un camión mod, exacto. El camión es un mod. Yo lo he dicho muchas veces que no me gusta utilizar camiones mod. Porque cuando hay actualizaciones, los camiones dejan de funcionar. Y hay muchas incompatibilidades. Y me daba mal rollo probar camiones mod. ¿Por qué he utilizado este? ¿Por qué me he llegado a instalar este? Porque es un mod de Steam. Lo tienen metido en el Steam Workshop. Y diría que es el único camión que hay en el Steam Workshop. Por eso me puse este Ford. La verdad es que va bastante guay. En cuanto a configuración también está bastante completo. Accesorios y todo eso. Y mola. Mola bastante este Ford. A ver. Esto es una especie de aeropuerto, ¿no? Porque eso tiene toda la pinta de... Con las alas esas. ¿O dónde estamos yendo? ¿Qué es esto? Control para el aeropuerto. Es un aeropuerto esto, supongo, ¿no? No lo sé. Pero se va por la izquierda. Venga, control fronterito. Enter. ¿Qué típico de películas ves? No soy muy cinéfilo, ¿no? Se dice así, creo. No veo muchas películas. De vez en cuando alguna serie, pero... Últimamente poco. Y películas muy, 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 muy de vez en cuando. Pero es que la verdad es que... Pocas. Yo soy típico de que cuando veo una película me quedo dormido. Los Scanias de RJL también están en Steam. No lo conozco, ruso. Habrá que echarle un vistazo. Voy a ponerme el retrovisor virtual por aquí. ¿Por qué cambiaste las pantallas? Tienes un vídeo en el canal de YouTube explicándolo. Piquete... Muchísimas gracias por esa suscripción. Bienvenido al desguace. Y eres chatarrero oficial. Grandísimo, tío. Y Yugi Trampa Loca. Muchísimas gracias también por el Prime. Bienvenido al desguace, tío. Escuchan un poquito bajas las alertas, ¿no? Yo creo. Yo televisión, Mauricio. Exactamente lo mismo que dices tú. Yo solo veo TV por mi novia. Pues yo igual, tío. Cenando suele poner la tele porque si no yo lo que pongo es o YouTube o o Prime Video de Amazon o similares o Netflix o alguna cosa así. Sí, normalmente YouTube. Yo soy mucho de poner YouTube para cenar y para comer y todo eso. Pero yo televisión... Lo que es televisión, mi novia suele poner las noticias. Bueno, sí. Y la isla de las... Tetaciones. Y yo lo veo como un bobo también. Pero... Lo veo por lo que lo veo. A mí los paripes que tienen ahí me dan exactamente igual. Eh, canario, ¿qué necesitas? Cuéntame, cuéntame. Si te puedo ayudar así por voz sobre los pedales. Si me dices por aquí te puedo echar una mano. Bueno, pues... Madre mía. Era un aeropuerto, eh, por cierto. Vale, cargamos por aquí. A ver... Mercado de transportes. Llevamos una cisterna, si no me equivoco. La tenemos por aquí. Vamos a elegir... Eh... Esto por aquí. Tenemos dos opciones. Pues pillamos la roja. Cisterna alimentaria. Es Swachmuller. Me sirve. Eh... Cisterna... Es esta, ¿no? Sí. Cuatro kilómetros, catorce minutazos. Ostras, esta no estaba mal. O el óleo. Esta está guapa también. Pero nada, vamos a llevar esta. Así nos alarga mucho. Aceptamos. Tienes los HE Sprint y gracias a tu descuento conseguí los SRP en 6.50. Vale la pena el chance. Yo estoy muy contento con ellos, canario. Me he adaptado súper bien. Súper cómodos los pedales. Muy buen tacto tienen. Y la verdad es que estoy muy contento con ellos, tío. El cambio. A ver, los de Heuximbel son unos pedalazos, eh. Yo lo que digo siempre. Los de... Los pedales Sprint o los Pro de Heuximbel. Sé que no estáis viendo el volante. Ahora lo cambio. Son unos pedalazos los de Heuximbel. Pero yo la verdad es que estos me han gustado mucho, tío. Y estoy muy contento con ellos. Y... De momento no vuelvo a los Heuxi. Las 12 horas de Mont Panorama fui súper cómodo. Súper a gusto. Una frenada súper controlada. Yo la verdad es que estoy muy contento con ellos, tío. Vale. Enganchamos esto por aquí. Enganchamos el remolque. No os he cambiado la cámara. Ahora mismo os la cambio. Porque quiero hacer una fotito por aquí. Me salgo por aquí un poco con el remolque. Y que se vean los aviones de fondo. Y si ya tenemos... Miniatura. Escape. Estudio fotográfico. Modo foto. Hacemos fotito para la miniatura. ¡Ah! Esto no se quita en la foto, tío. Pues habrá que buscar justo el píxel. Que no se vea. Como por ejemplo... Bueno, no está mal del todo, ¿no? Puede servir como miniatura. Se ve un poquito la zona blanca ahí. ¿Por qué me desaparece? Ah, no. No me deja salir más para allí el ratón. Bueno, no pasa nada. Va, me sirve como... Como miniatura. Ahí está. ¡Vamos! ¡Let's go! Vámonos de rutilla. Como llueve, ¿eh? Llevo las ventanillas... Abiertas. Muy bien. Déjala ahí. Y la otra también. La otra no la veo. La otra la cerramos entera. Y la abro. Un poquito para que el sonido sea por los dos lados igual. Al final, esto se lo curraron mucho los de SCS. El sonido direccional. Que si cierras una de las ventanillas, se escucha solo por el lado izquierdo. Eso mola bastante. Hola, Benja. Bienvenido. Vale, pues volvemos a salir de aquí, de esta zona. Del aeropuerto. La salida está aquí en este lado. Antes hemos tenido que dar algo más de vuelta. Y la salida, por lo que veo... Sí, antes hemos tenido que entrar por allí y dar toda la vuelta. Ahora la salida está aquí. Nice. Control de documentación. Todo en orden. Las 373 personas que llevamos en el remolque tienen toda su documentación. Y son free COVID. No tienen COVID, ¿vale? Gracias, agente. Muy amable. Continuamos el viaje. Son 4 kilómetros y se supone que tardamos 13 minutos. ¿Dónde tenemos que entregar? Pues ni idea. ¿Cuánto vale todo tu setup sumando el juego? ¿Es la primera vez que me plantean esa pregunta? Sí. Pues el juego vale 5 euros. En instant gaming o similares lo podéis encontrar por... El stop. O otro día. En instant gaming o similares lo podéis encontrar por 5 euros. ¿Cuál crees que sería el siguiente simulador después del TSP-C? ¿El siguiente volante? ¿Te refieres Takurou? Un Direct Drive, sin ninguna duda. Ya más que el TSP-C, pasarse a un Fanatec 2.5, por ejemplo, sería un cambio absurdo. Ya Direct Drive, Open Sing Wheel, básicamente. O el VRS, que es el que yo utilizo. O si no, pasarte ya a Simu Cube. Enseñar la configuración del volante para la fuerza de la dirección. Virutax, a no ser que tengas exactamente este motor, mi configuración no te vale para nada. Yo con el Truss Master TSP-C tenía todo a tope. Todo. Todo. Menos el motor por Ford Fisback y el terreno por Ford Fisback, que eso es la vibración, básicamente, que la tenía un poquito menos de la mitad. Todo a tope. ¿Qué opinas de Fanatec? Producto ultra caro. No malo. Pero para lo que valen todos y cada uno de sus productos, tienes alternativas mucho mejores a mejor precio. Todos. Todos, todos, todos. No digo que sea un producto malo, porque Fanatec realmente los volantes no están mal. Tiene buenos volantes. Pero para todos y cada uno de sus productos, menos para la palanca de cambios de Fanatec, todo lo demás tienes alternativas a mejor precio y de mejor calidad. Esa es mi opinión de Fanatec. Esa es mi opinión de Fanatec. Y hola, Payball, Payball G60. ¿Qué tal, tío? Bueno, tres kilómetros, nueve minutos. No sé dónde vamos a entregar, la verdad. Quita los limpias. ¿Qué os parece, por cierto, la tira de LED que he puesto ahí abajo? Le da rollito, ¿no? Ambiente. ¡Yepale! Vamos. Lo bueno de la tira de LED, lo he explicado justo al principio del directo, ¿eh? Me voy a poner por aquí para ver el semáforo. Lo he explicado al principio del directo. Es la Light Strip del Gato Gaming. Y lo bueno que tiene esa tira es que, como os fijáis en la cámara, no parpadea. Al final, con las frecuencias de las cámaras, las frecuencias que captan estas... O los fotogramas... No sé exactamente cómo va el tema, pero... Las cámaras lo que hacen con este tipo de tiras de LED es parpadear. Y lo que ha trabajado el Gato Gaming es en eso, en evitar el parpadeo. Y lo bueno que tiene también es que las puedes controlar con el Stream Deck. Ahí, como veis, está apagada. Ahí la vuelvo a encender. Los colores también los configuras desde aquí. Lo que he hecho en falta es un modo fiesta. Un modo RGB constante, en plan que vaya cambiando. Aunque yo no lo iba a usar. Pero he hecho en falta eso. En modo fiesta. Pero la verdad es que mola. Mola bastante. Y sobre todo eso. El tema de las frecuencias, creo que es, ¿no? Que no parpadea como la lámpara de lava que tenía por aquí puesta. Modo arcoiris, eso es. Modo RGB, ¿no? Digamos. Hasta luego, J-Stick, que vaya bien. El RGB aumenta FPS. Si el que diga lo contrario... Baneado. Y si, el RGB siempre aumenta FPS. Hola Pablo, bienvenido. Pero bueno, para el ambiente yo... Modo fiesta no me mola. Prefiero un color estático. Porque al final podría poner la luz que da el color este cian también, modo fiesta. Y esto, o este no. La tira de led no se puede. La luz de detrás del volante y los pedales también, modo fiesta. Pero no me mola. Vamos. Buenas, Ghost, bienvenido. Y David, muy buenas. Los RGB de los setup son las pegatinas de los coches, ya te digo. Hola Pau, bienvenido. Ganas de Iberia. Han dicho ya creo que va a salir en abril, ¿no? El DLC de la península ibérica. Lo probaremos cuando salga. Que no os quepa la menor duda. Cuando salga lo probaremos. Defefreak, muchísimas gracias, tío. Seis mesazos en el desguace. Medio añito. ¿Recomiendas el volante Truesmaster Ferrari 458? No, Spaghetti. El TX458 sí. Pero el Ferrari 458 a secas no. Es un volante que está vacío por dentro. No transmite nada de información y no, no te lo recomiendo. El monitor que estoy usando, exclamación monitor, Popu. Y lo tienes. Es un Samsung de 49 pulgadas. El de resolución. Voy con el café en la mano. El de resolución. 1080. No el de 1440p. 144 Hz. Y eso, si ponéis en el chat exclamación monitor. Os sale el link directamente para comprarlo. O para verlo. Hola Alberto, bienvenido. Volante barato. ¿Recomiendas para empezar? Lo Y-Tex G27 de segunda mano. Unos 100 euros aproximadamente. No recomiendo mucho más que eso para empezar. Vale, hay un bug visual por lo que estoy viendo. Y es que las luces de los coches que van por arriba, por la autopista, se traspasan la pared y bajan hasta abajo. Vale, es por aquí. Pero ahora hay una línea continua. Línea continua. No, no me he enterado, lo siento. Lo siento, señor agente. No me he enterado de la línea continua. Hola Forti. ¿Cuánto pesa Gran Utopía? No lo recuerdo, tío. Si no lo miras, si no miras, no hay multa. Vamos a poner control de crucero. A 60. Y hay que ir hasta San Petersburgo para dar la vuelta y volver por el lado contrario. Vale, ahora son 4 kilómetros. O sea, la distancia va aumentando. Pepsi, paga la publi. Llevo 5 minutos y me encanta tu stream. Por eso te sigo ahora. Eres muy bueno en lo que haces. Gracias por responder. Eres uno de los pocos. Gracias de verdad. Gracias a ti, Alex, tío. Me alegro que te mola el stream. Y yo es algo que me encanta hacer, tío. En los directos. Sobre todo en estos directos que son un poco más tranquilos. De Eurotrack y American Track Simulator. Me encanta charlar con vosotros. Al final, vosotros sois los que le dais vida a estos directos. Porque si no, ¿de qué hablo? Muchas veces, muchas veces no sé de qué hablar. No tengo conversación suficiente como para hacer un vídeo de 20 minutos o media hora sin hablar con nadie. Al final, los que le dais vida a estos directos sois vosotros. Y a mí me encanta hablar con vosotros. Así que... Eso. ¿Eres seguidor de la F1 o no? Hace bastante tiempo que dejé de ver la F1. Hola, Javir... Javirón. Bienvenido. ¡Ay, ay, ay! Que me equivoqué. ¡Ay! Te digo pixeleado. Puto rouco. ¿Cuándo fiesta otra vez? Ya hicimos ayer directito desde la cabina de DJ. De vez en cuando vamos haciendo, no todos los días. ¿Sigues alguna categoría de automovilismo profesional? No. La verdad es que... Lo que más he hecho en falta en mi vida es tiempo libre, tío. Hombre, ahora mismo esto es mi tiempo libre, ¿no? Pero... No... Prefiero estar aquí que viendo cualquier tipo de competición. Así que no, no veo ningún tipo de competición. Si tengo que ver alguna, lógicamente es competición relacionada con el mundo del motor. Pero... ¿Qué va, tío? ¿Qué va? Cero competiciones. Sigo. Palanca de intermitentes. Olimpia para brisas. Para volantes sí que hay alguna por ahí. Algún proyecto. Bastante cara, por cierto. Vale. Hop. Y bastante me... Ah, he colisionado. Ah. Bastante cara y bastante... Plasticorro. Pero sí que había ahí una movida que la ponías aquí. Y... Tenías doble palanca. Como los intermitentes reales y eso, básicamente. ¿Trabajas de algo más? Tengo mi trabajo, Aleix. Este no es mi trabajo. No me dedico ni a Twitch ni a YouTube. Yo me dedico a la construcción. Y es lo que me da de comer, básicamente. No... Esto no me da de comer. Trabajo solo, Cleaner. Soy autónomo. No tengo jefes. La botonera que uso no está puesta en la descripción. Si te refieres a la de luces, la de aquí arriba es el... Madre mía. ¿Cómo estoy con los carriles hoy? Es el Stream Deck del Gato Gaming. También tengo por aquí una XL que es con la que controlo los directos. La botonera de aquí abajo no está puesta en la descripción porque ya no se fabrica. La creaba Astur Sim Race pero ya no la hacen. ¿Quieres ser tu propio jefe? Bueno, sí. Tengo jefa en este caso. Erika. Es mi jefa. Es broma, pero... Sí. La jefa del canal. Crearse un volante de cartón. No, yo no. Yo no lo voy a hacer. Me he hecho la ruta con el café en la mano. Bueno, no está mal esta nueva zona, ¿eh? Bastantes calles, bastantes carreteras. La verdad es que mal del todo no está. Hola, Bolstan, bienvenido. José dice, yo al final que... Al igual que tú, soy autónomo y electricista. La que tenemos que tragar a veces no tiene precio, ya. Ya te digo, tío. Somos... Hablando mal, claro. Y pronto somos la última mierda. Pero... Es lo que hay. La construcción bastante cansada. Sí. Bueno, hay días y días también, ¿eh? Hay días y días. Lo peor de ser autónomo, yo lo que peor llevo es que aparte del trabajo, tú llegas a casa y tienes que hacer papeleos, facturas, presupuestos. Luego viene el final del trimestre y tienes que preparar todos los papeles para entregárselos. Yo llevo... Tengo una gestora que me lleva todos los papeleos y eso. Y le entrego todo y que se compliquen la vida a ellos. Les pago y ya está. Y me olvido. Pero lo peor de mi trabajo es... Los papeleos, tío. Los llevo horriblemente mal. Facturas, presupuestos... Lo peor. Pues al final terminas tu jornada laboral, llegas a casa y no has terminado porque tienes que hacer papeleo. Yo muchas veces los dejo retrasados, los papeles. Al final me retraso a la hora de hacer un presupuesto, que si no haces un presupuesto, pues no te sale el trabajo. Y por lo tanto, no cobras. Pero es lo que peor llevo, tío. Muchas gracias, Gutiérrez. Segundo mes en el desguace grandísimo, tío. El autónomo no tiene horario. Pues lo siento, Frisco, pero no opino igual, tío. Yo tengo mi horario y punto. Y yo tengo clientes que me han llegado a llamar a las 12 de la noche y a las 6 de la mañana. Y no se han llevado una buena respuesta. No son horas, tío. Yo soy una persona al igual que vosotros y al igual que cualquiera. Y yo no soy un servicio 24 horas. Si fuese un servicio 24 horas, vale, lo entiendo. Pero... ¿Dónde te crees que vas llamándome a las 12 de la noche o a las 6 de la mañana? ¿Estamos flipados o qué pasa aquí? Vale, entregamos ahí. Y se han llevado la respuesta que creo que se tenían que llevar. Sí, sí, completamente, ¿eh? Llamar ese horario es de ser gilipuertas. Luego lo que haces con esa gente es dejarlos los últimos. Te jodes. Por molestar. Así de claro. Bueno, pues rutita completada. Vamos a ver los resultados. Llegaríamos nivel 12. Que va, encima con las rutas tan cortitas que estamos haciendo. Pero bueno, otra ruta de gran utopía completada. 61,40% explorado. Así que nada, como siempre, gente de YouTube, espero que os haya molado el vídeo. Ya sabéis, como siempre, que podéis reventar el botón de like. Podéis suscribiros al canal si os gusta el contenido. Recordad que todas las rutas las hacemos en directo en el canal de Twitch. Que tenéis link abajo en la descripción. Y nos vemos en el siguiente. Y nos vemos en el siguiente.